Nosotros queremos hacer el llamado a que toda la gente tenga conocimiento que nuestros fiscalizadores siempre andarán con su credencial institucional, con su nombre y Ruth, y la firma del jefe de recursos humanos de la institución en la parte posterior. Además, andarán con chaqueta institucional y en los casos que sea necesario ingresar al domicilio por alguna sospecha de un delito fragante, que estén haciendo una fonda, un evento masivo, o que recibamos una denuncia, como bien ha dicho el Intendente, será en conjunto con las fuerzas públicas, con carabineros. Por lo tanto, asegurémonos de eso para evitar que por gente inescrupulosa se cometan delitos en estas fiestas pátricas. Si la persona se niega, nosotros podemos firmar una orden de allanamiento, con lo cual se puede ingresar de todas maneras. Y si la persona se está negando, nosotros también podemos levantar los sumarios sanitarios que correspondan. Considerando que nos encontramos en un estado de catástrofe, tenemos toda la potestad para ingresar en estos casos junto con policía, sin ningún documento necesario. No es necesaria una orden judicial. Gracias. 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 Gracias.